¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente, a la verga Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre No esté desinformando a la gente, pendejo Ya no esté diciendo esas caladas, por favor La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente Yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo